¿Qué es la lactancia materna? La leche materna es un recurso natural que aporta a toda madre y que se debe promover, proteger y apoyar. Los beneficios que tiene para los bebés son alimento perfecto ya que contiene proteína, grasas, azúcares, minerales y vitaminas en la proporción adecuada. Lo protege de muchas enfermedades al fortalecer su sistema inmunológico. Es fácil y rápida de digerir. Tiene la temperatura ideal para su consumo y no ofrece riesgo de infecciones y estimula su desarrollo psicomotor, afectivo e intelectual. Asimismo, permite una buena absorción de vitaminas y minerales a diferencia de los sustitutos lácteos. Los beneficios para la madre es acelerar la recuperación del útero, ayudar a recuperarse tras el parto, menor riesgo de osteoporosis, menor riesgo de depresión, sentimiento de satisfacción y aumento de autoconfianza. Disminuye el sangrado postparto, disminuye el riesgo de presentar cáncer de mamas y ovario. Además, fortalece el vínculo afectivo que es la capacidad de establecer una relación afectuosa, permanente, continua y satisfactoria entre madre y el bebé. Los beneficios para la sociedad. Los niños lactados con leche materna se enferman menos, se disminuye el ausentismo laboral de las madres y se consumen menos recursos sanitarios. Otro beneficio es el medioambiental por disminución de los residuos generados y las familias disfrutan de beneficios económicos directos, ya que el costo de las leches de fórmula superan el costo energético de la madre que lacta. En Nicaragua existen leyes como la Constitución Política, el Código del Trabajo, Código de la Familia, políticas y normativas que regulan la lactancia materna. La lactancia materna es un derecho fundamental para una alimentación adecuada, además de proteger al bebé de muchas enfermedades. El gobierno ha creado tres bancos de leche para suministrar al bebé con alguna deficiencia el alimento necesario para mantenerlos con vida y reducir drásticamente la mortalidad neonatal. Los bancos de leche benefician a niños y niñas con infecciones, con alergias a las proteínas, a niños con atrofia nutricional y por criterios médicos. También el gobierno, por medio de la creación de las casas maternas, albergan a mujeres que en su mayoría habitan en zonas de difícil acceso, donde se les garantiza alimentación, alojamiento, vigilancia del embarazo, higiene personal, ambiental, se les brinda consejería en la lactancia materna, planificación familiar y cuidados del recién nacido. Todo esto ha contribuido a que disminuya la mortalidad materno-infantil. La lactancia materna es considerada la primera expresión de seguridad alimentaria y nutricional para el ser humano, constituyendo un paso esencial para lograr una vida sana y feliz.